Pues la idea es invitarlos a todos los usuarios de Barranca de Hermeja a ser parte de una gran asamblea de usuarios de la Electrificadora de Santander en Barranca de Hermeja. Esta iniciativa o esta primera reunión la estamos convocando en el Blanco Orán de Padilla para el día de mañana viernes 28 a las 5 de la tarde. Entonces, no deje que los demás hagan lo que usted tiene que hacer. Y ya hemos entendido que no es el líder, que no es el presidente de la Junta, que no es el vecino. Es cada usuario, cada usuario reclamando y exigiendo sus derechos. Hay muchas cosas que aprender de lo que hay entre la fórmula de cómo cobran la energía. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.